Fue sorpresa a partir del día de ayer, martes, bueno, me llama el intendente y me pide que me haga cargo de la oficina. Fue sorpresivo, hoy por hoy tranquilo, ya pasé el primer día de furia, digamos, y bueno, estoy contento y espero cumplir con lo que me pidan. Hace muchos años, igual que estás en Bromatología, antes estabas acompañado por Mito Gobato. Sí, hace alrededor de 8 años que estoy como personal de la municipalidad y bueno, bajo la dirección de Jerónimo Gobato, sí. Y bueno, agradecerle a él, bueno, como colega y como todo el trabajo que vinimos haciendo y bueno, ahora me queda continuar con lo que se estaba haciendo. A causa de mis problemas y todo, empecé como administrativo, o sea, llegaba como insertarme, incluirme nuevamente en la sociedad. Fue un trabajo importante en su momento. De empezar a trabajar, de sentirme útil y bueno, en el transcurso del tiempo logré recibirme y bueno, empecé a trabajar de mi profesión y bueno, inauguró el quirófano para hacer la cirugía, para la gente, para la gente que no bajo recursos y bueno, empecé a ofrecer y bueno, empecé a hacer mi trabajo de médico veterinario acá en la oficina. Y bueno, hace que llevan cuántos años? Ocho años. Acá, en el municipio. Ocho, ocho en total. Y bueno, pensé que bueno, medianamente joven, pero bueno, pensé que encontrarme con este cargo, bueno, a esta altura, bueno, era solamente un transcurrir de los días, de trabajar, de cumplir mis horas, de mi trabajo. Y bueno, digamos, según dicen, un esfuerzo, pero bueno, digamos que bueno, ahora hay que trabajar el doble, digamos, de lo que se estaba haciendo. Bueno, hoy por hoy tenemos una etapa de reorganización, ya te digo, estamos con las cirugías, dos o tres veces por semana a la mañana. Son programadas. Programadas, con turno, tienen que acercarse acá a la oficina y que bueno, se le dan las indicaciones. Bueno, seguramente el tema de fumigaciones, bueno, empezaremos a programar con el tema del dengue, digamos. Con la prevención de verano, y bueno, estamos en eso que bueno, es lo que próximamente nos va a tocar cumplir. Y bueno, tenemos, digamos, medianamente el personal capacitado y bueno, y vamos a seguir tratando de cumplir y bueno, requerir las inquietudes de la gente. Yo les pido tiempo, digamos que esto, bueno, recién comience y bueno, que me den un tiempo. Trataré de escuchar todos los reclamos que hay.